...y sobre todo hemos diseñado lo que es el futuro. Recuerden que aquí se gastaba 600.000 euros por comprar una consultora del País Vasco a otras consultoras, tanto para hacer un diseño económico de la ciudad, como para hacer el plan estratégico de termal, que al final por muchas cosas quedaron en nada, que dependían del Estado, y se cobra un auténtico pastizal, nosotros estamos haciendo un diseño que tiene mucho más valor que esas consultoras, porque es mucho más global, y realmente eso lleva tiempo, y obviamente es un país no solo, pero de luego es mucho más barato que estos clavos que metían las consultoras. Decir obviamente que en estos dos años hemos sufrido la mayor crisis sanitaria que ha vivido nuestro tiempo, que es el COVID, y esto obviamente ha producido un traspié. Primero, tienes que utilizar una serie de recursos para ayudar en esta época tan grave. Hemos dado las mayores ayudas de toda España desde un ayuntamiento. Eso ha sido orense, orense, y eso realmente, es para sentirse orgulloso, realmente hemos tenido la ayuda de la oposición, que han votado a favor totalmente, aunque cuando se dieron esas ayudas no hacían falta, porque había mayoría en la corporación, pero la oposición en ese sentido ha votado, creo que todos a favor, o sea muy bien, y han sido unas ayudas que han sido las más importantes de España. Al que más número llegó, al 95% de los solicitantes, al que mayor número de autónomos llegó, y aparte de eso, la mayor cuantía de toda España, 2.000 euros por autónomo. Y aparte de eso, pues el COVID también te frena, porque obviamente se ha frenado el trabajo, el teletrabajo no es igual de eficaz que el teletrabajo, por eso nosotros, de momento, el teletrabajo está parado en esta casa en el momento que se acabó el estado de alarma, todos han vuelto, digamos, que a filas, la gran mayoría, porque realmente nosotros entendemos que no es la misma eficiencia, y en el COVID se ha sufrido, pues hombre, mucha gente, el teletrabajo se pierde un chisme de cosas, se pierde realmente el contacto, la comunicación no fluye igual, y sobre todo también que en una época de crisis no provocada por el gobierno, en este caso una crisis de, obviamente, de salud, obviamente biológica, pues normalmente los gobiernos lo suelen pagar, en una época de bonanza, en una época de alegría, los gobiernos suelen salir agraciados en las urnas, en una época realmente de escasez y de ataduras, pues obviamente los gobiernos se resienten aunque no tengan culpa de ellos, entonces realmente estamos, nos ha tocado sufrir este COVID, se ve por ejemplo en los festejos.